Jane Drew fue una de las primeras arquitectas mujeres de su país, una de las promotoras del movimiento moderno en Reino Unido y además una de las personas que trabajó junto con Leco Rusier para construir el proyecto de Nehru en India, Chandigarh. Tuvo muchos reconocimientos, entre estos el hecho de que fue nombrada dama del imperio británico y el que después daría nombre un prestigioso premio de la arquitectura, el Jane Drew Price. Fue una viajera incansable, coleccionista de arte, escritora de libros, profesora y una mujer valiente que luchó por construir viviendas sociales en África Occidental, Asia y más tarde en su propio país. Jane Drew nació en 1911 en Surrey, Reino Unido. Su padre era un reputado diseñador de instrumentos quirúrgicos y su madre, una profesora que desde pequeña le inculcó el amor por la observación de la naturaleza y el aprecio por el arte. Esto mismo la hizo tener un estilo de vida y una visión diferente a la de la mayoría de mujeres de su época. Estudió arquitectura y se graduó en la prestigiosa Architectural Association School de Londres en 1929. Más tarde, en el año 1923, formó parte de la creación del MARS, el Modern Architectural Research Group, que se fundó en Londres para aplicar los procesos del movimiento moderno que defendía la ecorrupción en el continente. Este movimiento se basaba en la declaración de la misión, el uso del espacio para la actividad humana en lugar de la manipulación de la convención estilizada. Por esa misma época, se le ofreció rediseñar una cocina, con la que tuvo uno de sus primeros aportes al aplicar en el diseño de la cocina moderna cánones ergonómicos adecuados e incluso fijó algunas dimensiones que continúan vigentes en el diseño actual. Sin embargo, se desmarcó de ese sector para montar un estudio de arquitectura solo para mujeres, consciente de las dificultades que tenían en un mundo de hombres, poniéndose así a la vanguardia social. Fue una idea revolucionaria en aquella época, a principios de los años 40. Debido a las oportunidades que le había dado su propia familia a desenvolverse de forma diferente en esa época, tenía un pensamiento muy avanzado para su tiempo. Con su arquitectura y sus ideas, buscaba introducir y darle mayor importancia a la mujer dentro de este ámbito laboral. Este grupo de jóvenes arquitectas realizó una serie de grandes proyectos en toda la ciudad. Por desgracia, la Segunda Guerra Mundial acabó con sus planes y los aviones nazis se convertieron en el edificio donde trabajaba. Pero esto no la detuvo. En 1942 se casó por segunda vez con el también arquitecto Maxwell Fry, junto al que realizó sus mejores proyectos. Al finalizar la guerra en 1946, ambos montaron el estudio Fly, Drew Unpartnered, y se especializó en mastodónticas obras públicas fuera de las fronteras de su país, especialmente en África Occidental. Durante la década de los 50, de hecho, el matrimonio diseñó uno de los proyectos más emblemáticos, la Universidad de Ibadan en Nigeria. A principios de los años 50, él y su marido sumaron al equipo de Le Corbusier para construir su obra más conocida, la Ciudad India de Chandigarh, el gran proyecto utópico del movimiento moderno. Durante la etapa en la que se desarrolló este proyecto, Drew utilizó la ciudad para experimentar con nuevas estrategias de vivienda social, y con el tiempo logró extender el diseño de viviendas modernas en toda la India. También ejerció influencia sobre las autoridades indias para la formación y apoyo de los jóvenes proyectistas y planificadores locales para dar continuidad a sus iniciativas. En los años 60 y 70, Drew volvió al Reino Unido y retomó su labor profesional, en el que se introdujo a desarrollar arquitectura habitacional. Su mayor obra fue sin duda el Instituto de Arte Contemporáneo en Londres, el cual se realizó en el año 1964, para el que creó hasta parte de la mobiliaria y en la que se implicó de manera muy directa. Su vinculación con el arte fue a partir de aquí muy estrecha y trabajó con numerosos artistas en los siguientes trabajos. Otro de sus proyectos importantes de esta época fue la universidad abierta Milton Keynes en Bedfordshire. Jane Drew aparece frecuentemente en la historia de la arquitectura moderna como cantautora y colaboradora principal de numerosos proyectos, entre estos el Programa de Arquitectura Educativa de Ghana, el Complejo de Apartamentos Pathfield en Lewisham, la Universidad de Ibadan en Nigeria, el restaurante Riverside en la Britain South Bank, la nueva capital de Punghub, la ciudad de Chandigarh, como se mencionó, el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, como ya también se mencionó, y la universidad abierta Milton Keynes Bedfordshire. Pero no solo destacó la arquitectura, Drew también destacó como escritora de libros sobre arquitectura y fue la primera mujer profesora titular en la Universidad Americana de Harvard y en la Universidad del MIT en el 80, la primera mujer en precedir del AA, que es el Architecture Association, donde ella había estudiado y fue miembro del consejo del prestigioso RIBA, Royal Institute of British Architecture. Las edificaciones creadas por Drew fueron pensadas con gran sensibilidad por el confort humano. Muchas de sus aportaciones son hoy en día muy importantes dentro del mundo del urbanismo y la arquitectura. Gracias. 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 Gracias.